Me llamo Armando y el México del futuro que quiero es en realidad un México que tenga más oportunidades en lo que se refiere al empleo, también definitivamente salir un poco más de la pobreza. El México que debemos que competir con una nación ya más avanzada en lo que se refiere a investigación y tecnología ya que estamos rezagados en ese aspecto. También para México sería muy benéfico tener un poco más de cultura en lo que se refiere a escolaridad que también en ese aspecto estamos muy rezagados.